De nuevo hoy, más en la que la una estoy, de nuevo él, no está, me da un montón, no me importa ya, me quiero divertir, me pongo yo solita, fiesto para mí, esta vista es para mí, yo sola que existe, es para mí, a nadie más te amé, esta vista es para mí, de mí conmigo yo, no hay nadie en esta fiesta, que todo me cayó, no pienso esperar sin dar que tú quieras venir, has oído bien, uno es más que dos, y esta noche yo, mi fiesta mostraré, ¿quién es que el mundo pobre va a estar a apanecer?